Vamos a conversar con el doctor Sergio Mel, él es el encargado de la Delegación Fray Luis Beltrán de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Santa Fe. Buen día, Sergio. Hola, buenos días a toda la audiencia. En principio, bueno, acá atendemos en general de lunes a viernes a todos los ciudadanos, no solamente de Fray Luis Beltrán, sino ciudades aledañas, Capitán Bermúdez, Granada de Gorria. Cualquier ciudadano puede acercarse a la Delegación y evacuar distintas consultas. Estamos justamente para darle herramientas al ciudadano para que haga valer sus derechos. Y hablando de esos derechos, ¿cuáles son la mayor cantidad de consultas que se producen? ¿Sobre qué temas? Los temas son variados. Por ejemplo, en este último mes tuvimos consultas, muchas consultas de multas. De multas de distintos lugares de la provincia. ¿Multas de tránsito? Multas de tránsito, infracciones de tránsito. De distintos lugares de la provincia que un poco, ante esta situación de pandemia, la gente se siente un poco desguarnecida. Entonces, por eso le pedimos que cuando le llegue el acta de infracción, lo primero que tiene que hacer es venir a consultarnos a ver si la infracción es válida o no es válida, o si podemos darle alguna herramienta a los efectos de si la tiene que pagar o no la tiene que pagar. Entonces, bueno, tratamos de que la gente... La historia que pretendemos es que la gente cambie esa costumbre de que pague y después se queje. No, llega el acta de infracción a sus manos, pasa por la defensoría, es gratuito totalmente la atención, consulta, se lleva una respuesta nuestra y después, bueno, está en ellos si pueden hacer frente o no a la infracción. Tengo entendido que hay casos en que realmente se puede neutralizar una infracción de tránsito. Sí, totalmente. Puntualmente acá tenemos, en nuestra ciudad, en Frailio Beltrán, se están enviando actas de infracción no respetando los plazos que fija la resolución de la Agencia Provincial de Seguridad Vial. Esto quiere decir que la autoridad que va a notificar esa infracción tiene 60 días corridos desde el día que se cometió la infracción para notificar al infractor. Pasados esos 60 días es inválida la infracción. Pero, bueno, hay que hacer un descargo. Nosotros le damos las herramientas al ciudadano para que haga ese descargo. Herramientas legales que le van a servir para que se la dejen sin efecto. Pero tienen que pasar por acá por nuestra delegación. Entre tantas cosas, ¿no? Doctor, ¿y cuáles son otros temas que le consultan? Bueno, el tema del control de la ley de alquiler es nueva. Hay mucha gente que, bueno, que salió la ley de alquiler en este momento de pandemia y hay mucha gente que no está informada de los nuevos cambios, de cómo son los distintos aumentos que pueden o no colocar al inquilino en una situación de desprotección o no. Entonces tienen que pasar por acá informarse antes de firmar un contrato de alquiler que le vamos a hacer un mini resumen de lo que es la ley como para que sepan cuáles son sus derechos como inquilino. Y a la vez evitar abusos de los propietarios o inmobiliarias. Lo que tratamos de evitar es que la gente sufra más de lo que está sufriendo. ¿Se ha dado el caso que algún propietario también consulte? Algún propietario que otros sí también porque tampoco no están empapados de la nueva ley. Esos son los dos principales temas. ¿Hay alguno más? Tema de familia. O sea, se hace un asesoramiento jurídico en general. Así que el ciudadano puede venir a consultar un boleto de compraventa, puede venir a consultar un plan de ahorro previo, puede venir a consultar las boletas de la EPE, o sea, servicios, o sea, acá asesoramos en general, pero bueno, nombré dos temas por nombrar, pero... Los más populares. Los más populares, los más populares en estos últimos... En este momento, porque hubo otras épocas donde los servicios eran también los primeros. Sí, 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 obviamente. Ahora, bueno, si bien hay un congelamiento, siempre hay cuestiones para rever, siempre, o sea, la idea, vuelvo a repetir lo que dije antes, tenemos que cambiar las costumbres, consultar antes de contratar, consultar antes de pagar, eso nos va a traer menos dolores de cabeza, pueden pasar por acá. Esta nueva oficina la empezamos a trabajar en febrero de este año, el 16 de marzo tuvimos que cerrar por la pandemia y trabajamos telefónicamente, variadas, o sea, trabajamos, o sea, las consultas eran telefónicas, volvimos a abrir el 10 de agosto. Hablando de pandemia, ¿están en una oficina nueva y con este tema cómo están atendiendo solo por celular, por mail también? Sí, sí, también, o sea, las consultas son por celular, también tenemos mail, y de 9 a 13 todos los días, que eso es lo más importante, o sea, son una de las pocas oficinas que atendemos presencial. ¿De acuerdo a las indicaciones que va dando la autoridad provincial y la restricción? El defensor provincial y sus adjuntos, es una política, bueno, de la defensoría del pueblo de la provincia de Santa Fe. Muchas gracias. No, por favor, que sigan muy bien, los esperamos, ¿eh? La oficina de la defensoría del pueblo de la provincia de Santa Fe en Félix Beltrán está en Sarmiento 1265, a metros de la iglesia del centro de Félix Beltrán. Como bromeábamos con Sergio, pueden pasar a confesarse primero y después a la oficina o al revés. Muchas gracias. Gracias.